Usuarios de la EPS Ecosalud denuncian demoras en la entrega de medicamentos. Yo vine la semana pasada y traje, vine a reclamar mis medicamentos del hijo mío. Y me dijeron que me hacían llegar estos de miércoles a hoy. Y vine porque, ajá, yo no voy a dejar morir el hijo mío. El hijo mío tuvo 17 días en la clínica y vengo a reclamar medicamentos y él ahora no me ha llegado medicamentos. Eso es lo que quiero decirle. ¿Y a qué hora llegó? Yo, yo llegué a las 12, llegué yo. ¿Llegué a las 12? A las 12 no, yo llegué como a las 10, llegué yo. ¿Y ya se quedó por fuera? Ya me quedé por fuera, estoy aquí afuera. Porque esto es de la semana pasada. Yo era para que estuviera allá adentro, para que me dieran, porque es de la semana pasada. Y yo era para que estuviera adentro y me dieran mis medicamentos. Porque esto me quedó llegar de ayer a hoy. O sea, que ustedes ya hasta las 10 están atendiendo y nuevamente corre le toca. Sí. Hasta las 10 reparten los pichos. Los pichos, hasta las 10 reparten los pichos. Y ellos me dan más pichos. Y entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Si esto me quedó llegar de ayer, pues ayer. Me quedó llegar de ayer a hoy, me quedó llegar esto. Esto está muy malo. Este servicio está muy malo con salud. Muy. Yo hoy, como acudiente de mi madre, vengo a buscar medicamentos. Y tengo casi una semana de estar esperando medicamentos del mes pasado. Y no es justo que aún nosotros, como profesionales, veamos esta problemática desde este punto de vista. Es un llamado para que las autoridades de Super Salud tomen caso del tema. Porque de verdad es necesario que podamos solucionar esto. Hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades que necesitan de un tratamiento oportuno y necesitan ser tratadas ya y no han sido tratadas. Pongámonos a pensar. De pronto mi mamá sí necesita el medicamento y hemos esperado incluso tres meses. Pero hay personas que todavía no han tenido esa oportunidad de poder ser escuchadas, de poder entregar esos medicamentos. Entonces, sí es un llamado a atención a la Secretaría, a Super Salud, para que puedan responder a esta problemática. Los pichos, según lo que me acabaron de decir, los entregan a la una y media de la tarde nuevamente. Y nosotros llegamos ya hace un rato y estamos haciendo una fila aquí para esperar a que nos puedan entregar un nuevo ficho. Y antes, en la anterior droguería en Ebediza, creo que el servicio era mucho mejor prestado. Entregaban fichos a toda hora y el servicio era corrido. Sí, estoy aquí desde las ocho y media de la mañana. Supuestamente, según ellos, quedé sin ficho y tengo que esperar hasta las dos de la tarde. Tengo una discapacidad de epilepsia, artrosis en los huesos y agudeza visual. Entonces, tengo que esperar hasta las dos de la tarde. No me quieren atender. Según ellos, tengo que esperar hasta la próxima llegada de los fichos, que son a las dos de la tarde. Entonces, es posible que esté aquí sin desayuno, sin almuerzo, hasta que ellos se les dé la gana. Lo mismo en COSALUD. No me quieren autorizar ni para el especialista que me mandaron reumatólogo, ni para la oftalmología, que me tienen que operar de urgencia a la vista. Contó con la suerte de que un usuario también se cansó de esperar y le cedió el ficho. ¿Cuál turno le tocó y qué le dijeron? Un anciano se cansó de tanto esperar y me regaló el ficho número 99. Porque él dijo que él ya su capacidad física no la aguantaba más y se cansó y me regaló el turno 99. Entonces, ya soy muy triste de que ni los discapacitados, ni los ancianos, ni las embarazadas tienen prioridad aquí. Ya ellos hacen con uno lo que se le da la gana. Allá demoran, demoran, demoran para pasar dos, tres personas hasta que la persona se aburra y desista y se vaya. Bueno, se encontraba allá adentro, le hicieron salir. ¿Por qué? Porque supuestamente estaba muy aglomerado y que tenía que salir porque no pueden estar todos amontonados, según ellos. Pero entonces tampoco tienen suficiente espacio ni atienden rápido. ¿Qué le han dicho hasta ahora acá a los que están atendiendo? Que espere porque tengo el ficho. Llegué a las 8 menos cuarto y tengo el ficho 98. Entonces tengo que esperar acá hasta no sé cuándo porque va apenas por el 27. ¿Cuántos años tiene usted, señora? Tengo 72 años. Entonces no es la lógica. A mí me dijeron, yo llegué cuando la fila estaba por allá, ya había entregado los primeros fichos. Me dijeron, no, entre porque usted es del adulto mayor. Entré. Cuando salieron a repartir los fichos, yo estaba allá al lado de la señora. Le dije, por favor, yo para que me dé el ficho, vaya haga fila. Me tocó. Después de estar acá, hacer una fila larga allá y me tocó un 90 y pico. No es justo, creo yo. Entonces ahora me dice esa otra. Yo tengo problemas en la columna. Tengo una hernia en la columna. Entonces no debe ser como que lo normal o lo esencial para esta EPS. Fui, el 23 reclamé en COSALU allá en Megamol. Me dijo una de las secretarias allá. Yo no entrego medicina. Es que yo lo sé, mami. Yo vengo de la farmacia. Pero que ustedes como entidad de esto deben ponerle, no, es que estamos arreglando porque se va a organizar bien. Pero es que esto debieron organizarlo antes porque yo el año pasado reclamaba medicina, demoraba un ratico, pero uno sé. Pero esperar uno aquí una y dos horas parado no es lógico. Entonces deben tener como un poquito de compasión con uno a la hora de la verdad. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.